Esta cabrita la cosa, compositor Rogelio Aragón Esta cabrita la cosa, esta cabrita la vida Y cuando llega mi mujer, la vida se me complica Por ahí mire una morrita, caminando en la playita Trae una pajititita, y esta rete mamacita Yo tengo para todita, no se me pongan celosas Es que todas las mujeres, están bien remamazotas Están bien remamazotas Es el instinto del hombre, cuando mira una tanguita El azúcar se le sube, el corazón le palpita El corazón le palpita Mujer porque eres celosa, compositor Rogelio Aragón Mujer porque eres celosa Si sabes que yo te quiero, para mi esposa Ni porque estoy a tu lado, a mi me tienes confianza Tú sabes que eres preciosa No te cambio por ninguna otra cosa Tú eres mi razón de vivir Y mi inspiración para seguir Tú sabes que por ti yo vivo Y que eres mi adoración Por eso te canto yo esta canción Porque te quiero, porque te adoro